Efectivamente, nosotros ya nos encontramos aquí en la zona de Huaycá. La zona alta llamaría de esta manera porque estábamos observando anteriormente la parte baja y es la parte alta también totalmente destruida y lógicamente la gente aguarda la ayuda porque a partir de acá ya está el daño hecho y ¿qué se espera ahora? La ayuda precisamente por parte del gobierno nacional como también de las autoridades departamentales. Ellos solicitan esa ayuda. ¿Por qué? Porque casas destruidas, como bien dijiste, familias enteramente que quedaron sin nada. Incluso hay una familia enlutada. En estos momentos nos comentaba que la abuelita que fue llevada al hospital de trauma de Asunción va a tener ya también su alta médico y eso es importante. También la familia de esta niña fallecida, su mamá, la que está un poco más grave, su hermanito ya va a salir del hospital del IPS, como así también la abuela, quienes compartían la misma vivienda. La gente solidaria, la gente que ayuda, estábamos observando incluso que traían comidas y esta es la situación que estamos viviendo en este mismo momento en la zona de Huaycá. Pero como dije en principio, ¿qué es lo que se espera? Se espera precisamente la ayuda por parte del gobierno nacional y es lo que precisamente nos indica el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate. Nosotros ahora mismo estamos trayendo las ayudas humanitarias para que aquella vivienda que quedamos por lo menos en pie y que solamente le falta techo para que se le ponga techo, también estamos trayendo colchones y frazadas por lo menos para que puedan descansar la población que está hiper afectada en esta localidad. Sí, porque hay viviendas totalmente, están por el suelo. Sí, hay viviendas totalmente destruidas. Estabas hablando recién con el gobernador y con el intendente para ponernos las pilas y ayudarle a las instituciones que ayudemos para que puedan levantar otra de sus viviendas a estas familias. Sí, concretamente ahora, por ejemplo, ¿qué trae la SEM con los caminos? Ahora estamos trayendo chapas, colchones, frazadas y carpas para primeros auxilios. ¿Para cuántas familias más o menos aproximadamente? 40 familias aproximadamente, esta es la afectada en este lugar. Bueno, para actualizar un tanto lo que nos decía el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional porque mientras él nos hablaba se estaba haciendo el relevamiento de todos los datos por parte precisamente de los funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional y nos comentaban que 20 casas fueron las que prácticamente quedaron sin nada y van a recibir ayuda unas 70 familias. Ya llegaron 800 chapas en este lugar y ya está en camino. Como nos decía, los camiones están llegando por parte, están trayendo también las frazadas y como las carpas y los colchones que en el transcurso de la tarde sí o sí van a llegar y van a distribuir. También estuvo presente aquí en este lugar el gobernador del departamento de San Pedro, Freddy De Clesis, y él nos decía que por lo menos presupuestariamente ya está todo hecho pero hay que sacar de alguna manera, de algún lado hay que sacar para ayudar a esta gente porque estamos hablando de emergencia. Freddy De Clesis, gobernador. La necesidad más acuciante, urgente, es en primer lugar darle un albergue a esta gente que en este momento no tienen dónde ir, dónde estar, colchones, chapas, víveres, son los tres elementos más necesarios en este mismo momento. ¿La gobernación cuenta como para solventar eso? La verdad que tenemos que inventar, a esta altura ya del tiempo, prácticamente los presupuestos ya fueron todos ejecutados, pero vamos a reinventar y tenemos que hacer... Acá ya hay un lado ya no es nada, a ver, no hay porias excusas, no hay porias, a ver vueltas que dar. Acá hay que entrar a apoyar, a ayudar, a trabajar. Ya es allá, ya huevul, ya bebes, ya no hay cómo me esté, yo voy a proyar a ayudar a mis compatriotas, a ver a dónde perjudicadas hay entre ellos. Y, güey.